i hola buenas a todos soy neogames 76 y aquí os traigo el capítulo 5 de la serie far cry 4 bueno como ya sabéis me dijeron que tenía que ir a este puntito que está aquí vale para hacer la siguiente misión así que vamos a ir para allá el objetivo marcador del opuesto por nada vamos a ir a puesto a ver tenemos que ir para abajo hoy perdón vámonos por qué no le ponen luces a la puta moto necesito encontrar un tío de esos llevan acá eso lo que nos hacen es poder comprar por el que haces no puedo bajar por aquí aquí me ha visto aquí me ha visto aquí me ha visto me están disparando coño este hijo puta se ha cargado que fuerte no me puedo creer esto no está vivo qué te ha pasado chaval te dispara sin querer al caerme te dispara al caerme porque ha sido que me he caído el cabrón había cogido este puesto y cabrones tío si este puesto antes estaba libre que lo he visto yo cabrón cabrones ahora hombre y y postión no uy ahí sale humo vamos vamos pero espera espera aquí pasa algo espera espera aquí pasa algo está todo esto rojo ah coño los puestos hostiles se identifica fácilmente mediante las columnas de humo negro que se observan en el mundo vale es en la bandera esa roja si liberas un puesto sin activar ninguna arma o sin que te detecten conseguirás una bonificación de xp adicional cada puesto liberado desbloquea una nueva eh guardia de nuevos encargos aaaah colega vale de puta madre Joder está jodido ahí sin que me vean ostia eso que es un elefante y no? vámonos me van a ver me van a ver te 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 le te 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 te,a te te, aquí Destruye las jaulas para liberar a los animales atrapados y distraer a los enemigos Ya, ¿y cómo coño hago eso? Es que vosotros lo veis muy fácil todo, ¿eh? Desactive, destrue el alarma para evitar Ay, ay No Toma, en toda la cabeza Ha sido el elefante, yo no he sido Destruy la zona, ¿dónde te escondes? Hostia, hostia, hijoputa Mantened los ojos abiertos Podrían ser más de uno No puede salir No me deja salir Que quería matarlo Vale, ahí uno, vale ¿Cómo coño rompo la puta jaula, tío? He fallado Y ya no me queda Me cago en Uy Buah, qué jodido está, tío A ver A ver Si no estoy en seco, ¿qué pasa? Ahí ¿Quedo ir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Pero qué! ¡Matad a esos gusanos! ¡Jodeo! ¡Répido! ¡Cobreces! ¡Acabad con los rebeldes! Sí, sí, acércate, que vas a cobrar. A ver, ven. ¡Tú acércate! ¡Serán rebeldes tratando de jodernos! ¡Acércate, venga! ¡Uy! Se me ha visto mentidoso. ¡Ah, vale! ¡Que están disparando a las bestias! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gilipollas! ¡Ja, ja! ¡Me están detrayendo yo solo! ¡Están gilipollas! ¡Cómo mola, tío! ¿Te lo puedo chumacar? ¡Ay! ¿Quién me ha dado? Alguien me ha dado, alguien me ha dado. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me mola! ¡Ole! ¡Y no he hecho nada, eh! ¡Solo he tirado a la carne! ¡Cómo mola, tío! ¡No he hecho nada! ¡No me lo creo! He liberado el puesto sin hacer nada. ¿Pero me vas a dar un besito ya en la boca o no? ¡Se que te gusta! ¡No me digas que no! ¡Tu madre estaría orgullosa! ¿Quieres llegar a... ¿Cómo se llama? ¿Laxmana? ¡Me vas a dar un besito! ¡Venga! ¡Conseguida no será fácil! Perdimos el norte a manos de Min hace años y en el sur seguimos aguantando. Está buenorra, eh. Le prometí que llevaría allí sus cenizas. Fue su última voluntad. Piénsalo, AJ. Tu madre sabía lo que sucedería en cuanto aparecieses por Kiran. El hijo de Mohan Gale que regresa a su lugar de nacimiento devastado por la guerra. Y su warrior era una mujer lista. ¡Dame un besito! ¡Que me sigas y ayudes a la causa! ¡No es casualidad! Quédate con nosotros. ¡Únete a la senda! ¡Uy, qué ojos! Esos ojos cuando te miran te penetran hasta adentro. Quiero conquistar la tierra. ¿De verdad los padres fundaron la senda adorada? ¡Sí! Su objetivo era liberar a Kiran del régimen de Pegan. Ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a terminar lo que empezaron. Solo... Piénsalo, AJ. AJ. Me llamo AJ. AJ, ¿qué pasa, tío? Por aquí. Así se llama. Venga, va. Bueno, mamá. Coño. Sé que me quedo. No me jodas que llevas los restos de tu madre ahí. ¡Primero acto completado! ¡Toma ya! ¿Bien? Hostia, ¿dónde coño me han dejado? Si yo estaba en la casa de los tíos estos. ¿Dónde coño me habéis dejado, cabrones? ¿Habilidades? ¿Habilidades? ¡Olé! A ver, habilidades dos. Esto era coste dos que la jeringuilla de curación recuperan más. ¿Vale? Este era coste uno, era coste dos. Y luego estaba este, era crear una jeringuilla para reducir el daño físico cuerpo a cuerpo. No. Mantén pulsado para montar un elefante. No. ¿Esta habilidad te permite coger el doble de hojas? No. Esto era velocidad de herramienta de reparación. Esto ya está. Que esto es esto. Yo creo que es esta. ¿Vale? Vale. Sí, porque así sí creo... Pero me cago en la leche. ¿Dónde me habéis dejado? Cofre de tesoro. Aquí no, era aquí. Sí, vamos a viajar. Coño, si yo estaba ahí. Me ha dejado la tía esta toma por saco. Vale, esta es la nueva zona, supuestamente. Creo que sí. Munición, sí. Me han dado 40 y no sé cuántos. Vale, recargamos. Esto está todo. Vale, esto no. Ya tenemos más jeringuillas. Ya sabéis que las jeringuillas lo que hacen es repararnos. O sea, curarnos, perdón. No repararnos. Joder, ya me han dejado sin pasta, tío. Me cago chile la madre. 72. Esto también tengo. Se ha vuelto a recargar todo. Esto también. Esto no sé para qué coño es. Minas también. Tengo otro. Pero bueno, eso no lo puedo llevar. Vender. Yo creo que tengo aquí chicle. Vender. Comida de lata. Vender. Pinte, solapa. Insignes del ejército de ganar la mayoría de los soldados de la nación. Vale. Elefante de plástico. El trozo de la nación. Vender. Eh... 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 Ya, no tengo nada más. Pues vaya. Ahí está. No tengo nada más. Bueno, ya tenemos 15.000, tío. No tenía nada. Eh... ¿Dónde coño se sale? Por aquí. A ver que vea yo esto. Esto se supone que es lo que he liberado, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es, tío? Mapa de liberdades. Misión de la hacienda dorada. Vale. Eso es la misión de la campaña, ¿vale? Pero esta misión, eh... Yo creo que ya la podría hacer con Bolli Hacker, ¿vale? Voy a hablar con él. Le voy a llamar. Se lo voy a decir. Porque yo creo que ya a partir de aquí podríamos crear ya... ¿A quién coño están? Ah, coño. Que están disparando por aquí, tío. Completan eventos de karma. Aumentan niveles de nada. Niveles de karma. ¿Quién está disparando? Ah, que están allá arriba. Mierda. Qué manía tengo de tirar eso. Vamos para allá a ver qué pasa ahí. ¿Puedo cogerlo? Yo solo mato a uno, eh. Pero bueno, yo le robo igual. ¿A quién le dice, maja? ¿Quién me llama? ¿Tú? ¿Ha sido tú? Dime. ¿Era esta la que quiere hablar conmigo? Hola. Hablar. Ah, que me ha dado pasta. ¡Ole! De lujo. Ahí hay alguien muerto, ¿no? Ah, no. Vale, pues entonces nada. Vamos para allá. ¿Qué hago? ¿Hacemos la misión? No, es que no quiero hacer la misión porque posiblemente puedo jugarla con Bullyhacker. Cuando él haga el evento. Entonces, a partir de aquí ya podríamos jugar él y yo. ¿Qué es lo que queríamos hacer con este juego? Bueno, lo compremos para eso. Para jugar los dos. Entonces, claro, no quiero jugar yo y fastidiar las misiones principales. La planta sirve para crear jeringuillas que ofrecen a... Puedes desbloquear nuevas jeringuillas en el menú de habilidades. Habilidades. Desbloquear nuevas jeringuillas. ¿Es esto? No. Ah, vale. Será aquí. Vamos, pero no puedo. Esto vale pasta, tío. Comete la misión en la llave del norte. No tengo ni puta idea de qué coño es lo que tengo que hacer. ¿Vale? Creación. Y no. Tampoco puedo crear nada. Y el cooperativo, ya sea unirse a un cooperativo o crear un cooperativo o una sesión de cooperativo con otro jugador. Invitar amigos para crear la cooperativa, ¿vale? Entonces yo le daría aquí. Invitaríamos a Bullyhacker y Bullyhacker automáticamente entraría con nosotros. ¿Vale? Que eso es lo que queremos hacer. ¿Lo puedo robar? Sí. Anticonceptivo. Me cago en la leche, tío. Esta gente que lleva anticonceptivos encima. A ver, cartelito. No olvides enviar elefante a Nore para la manera de esa mar. Seguro que vale un montón de rupias tener en cuenta que hay que tranquilizarlo antes de abrir las puertas. Tiene mala leche. Ya, pero el elefante se ha escapado. El elefante se ha pirado cuando han venido los animales. ¿Qué es eso? Interesante. Eso será mi cama, ¿no? ¿Es esta mi cama? Pero. El coño va por ahí. ¿Coño? ¿Qué? No. ¿Dónde está? Me están estresando. Aquí hay algo para mí. No me dan nada, tío. Esta gente. Qué chorzerios. Encima que os he liberado. ¡Os he liberado! ¡Liberarme! Vale, alarma desactivado. ¿Qué hace este tío? ¿Qué se ha puesto ya a saltar? Ah, que se ha subido arriba. Esto lo creo que es. Ah, vale. Es esta tía, creo. Espérate, espérate. Espérate. Esa tía creo que tiene algo con mí. Yo sé que había aquí una tía. Eh, rescate de rehenes. Una pequeña granja ha sido atacada. El ejército real... Ahí, vale. Podría hacer esto. Si se quedaron a mis amigos, no sé la razón. Creo que les están obligando a trabajar. Por favor, sálvalo. Yo los traeré. Voy a vender. ¿Qué tengo aquí? El anticonceptivo. Ración de heroína. Vender. Speed de camionero. Se usa para estar despido durante un tiempo. Vender. Comprar y personalizar. Eh, armas. A ver, esta la que uso, ¿no? Ten, 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 ten. Esta puedo comprarla. ¡Holo! Que si la compro me quedo. Esta, esta, esta. Cazador. ¡Sí! Mi rifle ahora es de cazador. Y esta también. A ver. ¿Cómo que no puedo? Agua, fiero. Cazador. Joder, 40.000, tío. Cabrones. Oye, sí que sube los precios. Tú. No tienes fondos. ¿A qué? Tú ahí. Vale. ¿Y esta? Oh, sí. Bueno, es que me interesa. Sí, cambiarla aquí. Y esta se queda almacenada. Y ahora tengo un rifle de francotirado. Toma ya. Que si yo lo activo ahora aquí. Pues tengo esto. Mirad. ¿Cómo mola, tío? Ahora sí, ahora sí. Este mola más. Mirad, mirad. No. Ahí está. Eh, respiración. Mantener respiración. Ahí. ¿Y el zoom? ¿No tiene zoom? No. Me cago en... Que me he equivocado de botón. Perdón. Pero que no... ¡Hostia, que se quema! ¡Apágate! ¡Que vas a quemar la casa, cabrón! ¡Apágate! Siempre me equivoco de botón. Yo quería mientras ir a ver si podía coger algunos animalillos por ahí. ¿Quién coño está disparando ahí arriba, tío? Oh, muy bien, machazo. Yo quiero probar el rifle, tío. Hay que ver a ver si encontramos un animal. Y yo le quiero meter un tiro. Pero ya. A ver si encontramos algo por aquí. Eso no. Uno grande, uno grande. Uno que sea grande. A ver. Uno que sea grande. ¿Dónde hay animales? Coño. Cuando tengo que buscar, nunca los encuentro, macho. Y cuando no los necesito, los encuentro en la primera. ¿Quién me pide? ¿Quién me pide ayuda? Hostia, Pedrín. No te vayas. ¿Querés pegar tres tiros de rifle, tío? Tenía que estar muerto ya. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Me quiere morirte ya! ¡Joder! ¿Cuánto resiste a este tío? ¡Mirá! ¡Que no se muere! ¡Me lo quiero cargar, tío! Que este tiene que dar un puño de cosas. Joder, pero ¿cuánto resiste a este tío? ¿A este le tengo que dar la caca? ¡Ahí! ¡Va! ¡No me jodas, tío! ¡Que tienes que morirte! ¡Mirá! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que se ha enfadado! ¡Ah! Me ha matado. ¡Hijo de puta! ¡Ah, no, no me ha matado! ¡Que me mata! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Sí, me lo haces ahora que me ha matado! ¡Me cago en...! ¡Pero se pone este bicho! ¡No, tío! ¡Mierda, me ha matado! ¡Es que no se muere el riboceronte ese de los cojones, tío! ¿Cómo puede ser eso? ¡Que sí, que ya no voy a hacer nada nada de eso! ¡Coño! ¡Cresado! ¿Pero qué hacer con boli-hack? ¡Coño! ¿Dónde está el bicho, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Animales! ¡Ay, animales! ¡Estos, estos, 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 estos! ¡Anten! ¡A ver aquí! ¡Coño! ¡Pero oye! Yo fallo, eh, tío, el disparar. ¿Por qué fallo, tío? ¿Dónde está el punto? ¡Me cago en...! ¿Qué coño pasa aquí que no le doy? ¡Ah, un bicho arraco de esos! Supuestamente es aquí o en el centro. Supuestamente es aquí en el centro, ¿no? ¿Pero por qué no le doy? No entiendo, tío. ¿Dónde está el punto de mira del puto rifle para darle? A ver. Yo apunto, ¿vale? Mantengo la respiración. Y cuando sube, le pego un tiro. ¡Mira! ¡Que no le doy a ninguno, tío! Claro, por eso no le doy al mierda a este. Lo voy con el mono. Mantengo la respiración. Me espero. No, no le doy. Hostia, que no le doy, tío. ¿Qué coño pasa aquí? A ver, tú eres un bicho grande. Espérate, no te muevas, cabrón. Que tengo que aprender de dónde está. Mantener la respiración, ¿vale? Sí. ¿Y dónde coño está el punto? Supuestamente el punto es aquí. ¡Ahora sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Que no voy a ayudar, pesados. Estoy cazando, coño. Estoy aquí de caza, hombre. A ver. Quieto. Quiero ir a por el grande, a por el grande. A este, 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 este. O ese de allá. ¡Eh, le he dado, eh, le he dado! Ahí está, ahí está, ahí está. Mantengo la respiración. Y... ¡Tasca! ¡Mirad! Que no se muere, tío. Me quedo entre balas. Está jodido, eh. Parece fácil, pero no es fácil. ¡Pero quédate quieto, hombre! Si no, no te puedo disparar. Mira, una ojita. Para mí. A ver, ahí quieto, 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 quieto. No me veis. Vosotros no me veis. Yo voy muy despacio. No me vais a ver. Que no te muevas. Me cago en tus muelas, cabrón. No tengo la respiración. Ah, es un poco más para arriba, vale. Entonces... Ahí. ¡Ah! Pero aquí le debería de ir. De dar. A ver. Vamos a estar entre las uvas. Aquí le da uno, ¿no? No, esto es un tonto de estos. Que se supone que ya le he recogido antes las cosas. Joder, ¿qué jodido es esto? Me cago en la leche. ¡Claro quieto, hombre! ¡Qué cabrones! Aquí hay uno, aquí hay uno. Vale, vale, vale. A ver. Vale, quédate quieto. Tú no me ves. Yo sí que te veo. ¡Joder! ¡Que no me ves! ¡Coño! ¿Eh? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no puedo recoger la pasta? Sí que puedo. Quédate quieto, bonito. ¡Quédate quieto, bonito! ¡Bambi! O como te llames. Quédate quieto, hombre. No te muevas. Que solo te voy a hacer un disparito. No te voy a hacer nada. Solo vas a sufrir un poco. ¡Pataplom! ¡Hala! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Cómo estás, amiguetes? Ya eres mío. Estoy lleno. Tengo que vaciar. A ver, mi casa estaba por allá. ¡Para! ¡Hala, marito! Recargar. ¡Joder! ¡Me ha dejado sin pasta, tío! Píndese la pan. ¡Fuera! ¡Hija no! Y ya está, no puedo vender nada más ¿Puedo crear algo? No, 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 no A ver, si cojo mierdas estas Este es el cerdo, o sea que necesito matar cerdos Y bolsa de munición necesito Leopardo nebuloso Toma ya, cágate Necesito piel de Jack Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo Porque no quiero hacer la misión de los rehenes Sin que esté aquí Bollyhacker, ¿vale? Porque es una tontería hacer la misión Entonces yo prefiero hacerlo con él Y así nos vamos los dos de caza Y podemos hacer lo mismo, y él me puede ayudar para matar, ¿vale? Y a partir ya de este capítulo para adelante Si podemos coincidir, Bollyhacker y yo Pues ya jugaremos en cooperativo los dos Que es lo que queremos hacer, jugar en cooperativo Yo ahora me voy a poner en contacto con él Le voy a decir que más o menos las misiones que me he pasado yo Y eso, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo Ha estado bien Y nos vemos en el siguiente Hasta luego A ver No Bueno, sí, aquí hay un vehículo Bueno, tenemos que ir hasta allá Cofre del tesoro Ah, ya se me ha desbloqueado ¿Qué? ¿Cómo mola, tío? Tengo ya todas Ole Yo me llevo esta Bueno, primero me voy a llevar el arco Que el arco mola Porque con esto puedo disparar